Estamos de vuelta en Es Noticia Centroamérica, les acompaña Ana Karina Villalba. Hablemos de la situación en Honduras. Finalmente la Organización de Estados Americanos ha aceptado enviar una comisión contra la impunidad y la corrupción a este país, pero la oposición no está contenta con ello. Esperan que venga una comisión de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver de inmediato los detalles de cómo se desarrolla esta crisis política. Los sectores de la oposición hondureña no se encuentran contentos del todo en relación a propuesta que entregó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro en Washington, al presidente Juan Orlando Hernández. En el caso del Partido Anticorrupción, asegura que seguirá insistiendo en la instalación de una comisión en contra de la impunidad en Naciones Unidas. En el Congreso de la República presentamos una iniciativa de ley para que sea instalada en Honduras la Comisión Internacional contra la Impunidad, que pensamos es el único medio por el cual se puede resolver la crisis que vive el país. La misión que propone la OEA será supervisada por expertos internacionales en forma independiente del gobierno y tendría que visitar próximamente Honduras. Para el gobierno también es tiempo entonces de evitar el repudio a todo lo que se está haciendo y volverse un tanto más constructivo el sector opositor. Lo importante es que la oposición sea constructiva, que plantee propuestas alternativas a la cosa pública o también por lo menos haga cierto nivel de respeto porque creo que se ha irrespetado mucho la figura de los dignitarios en el país en los últimos tiempos. Ante la crisis por corrupción que suscitó el levantamiento de una oposición indignada en el país por varios meses, el gobierno hondureño solicitó ayuda a la OEA que ahora brindaría con una misión de apoyo el mismo combate contra la corrupción y la impunidad, un mecanismo alterno a una comisión pero que aunque no es perfecto según politólogos es necesario. Pues que no existe ninguna propuesta perfecta, ninguna solución perfecta a los problemas humanos de la sociedad. Sea la CICIG o sea la propuesta de la OEA o sea una tercera que pudiera surgir más adelante, todas son perfectibles. ¿Qué quiere decir? Cualquier medida para el combate a la corrupción en la marcha puede ser mejorada y perfeccionada. La oposición indignada no ha opinado al respecto y por el momento ha preferido reestructurar su mecanismo de presión en la búsqueda de la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Para los politólogos no hay propuesta perfecta en cuanto a solventar crisis que vive el país sin embargo necesaria para combatir la corrupción e impunidad. Soy Etel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras para CB24 Noticias. En septiembre 18 personas fueron asesinadas en El Salvador. En total en los primeros nueve meses del año la cifra de muertes violentas alcanza casi las 5 mil personas. Las estadísticas fueron reveladas por fuentes oficiales en el día de San Miguel Arcángel, el patrono de los policías. Con devoción cientos de policías celebran el día de San Miguel Arcángel, su santo patrono y protector en medio de una ola de ataques por parte de las pandillas que han dejado más de 50 policías asesinados en lo que va del 2015. El símbolo de San Miguel Arcángel es el símbolo de la lucha del bien contra el mal, de la protección de los más necesitados, de la aplicación de la justicia y en ese sentido nosotros como policía somos eso. Se trata de uno de los años más violentos de la última década. Desde enero se han cometido 4 mil 893 homicidios. En agosto el promedio diario de asesinatos fue de 22. En septiembre bajó a 18 por día. Esta semana la policía arrestó a 238 miembros de una pandilla que celebraban una fiesta en la localidad de Apopa, al norte de la capital. 98 de los pandilleros tenían órdenes de detención por diferentes delitos. En el operativo también se detuvo a los músicos por hacer apología de las pandillas, lo que está tipificado como terrorismo. Grupo musical del cual se sabe que canta canciones con letras que incitan a la violencia, que glorifican a una organización delincuencial y pues que anima a las personas, al público, a cometer hechos delictivos y a enfrentarse a las autoridades, particularmente a la Policía Nacional Civil. Finalmente las autoridades dicen que se ha abierto una investigación tras la serie de explosiones ocurridas en el regimiento de caballería, ubicado a unos 25 kilómetros al oeste de la capital. Explosiones que dejaron al menos una decena de heridos. La onda expansiva provocó daños en casas y negocios que están dentro de un radio de 800 metros. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Violaciones sexuales, falta de educación y desigualdad de género, las principales causas de que Centroamérica tenga a cuatro países que encabezan las cifras de embarazo adolescente en toda América Latina y el Caribe. De inmediato los detalles de este estudio de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de la Organización de Naciones Unidas. Una de cada tres jóvenes de Latinoamérica y el Caribe se transforman en madre antes de cumplir los 20 años, lo que convierte a esa región en una de las de mayor fecundidad en el mundo. Así lo reveló un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Tristemente es la única región del mundo que no evidencia disminución en los embarazos adolescentes, sino por el contrario muestra una tasa al alza. Quiere decir que cada vez hay más embarazos en niñas adolescentes. El documento en el que también participó la Fundación Plan muestra que cuatro naciones centroamericanas se ubican entre los países con mayor porcentaje de madres jóvenes, un escenario que afecta su desarrollo como mujeres. Cuando una niña tiene un embarazo de edad temprana, prácticamente su vida cambia completamente. Primero se le estigmatiza, se le discrimina, se le excluye de la escuela y además asume una responsabilidad de tener cuidado de un niño o una niña a muy temprana edad. Es una responsabilidad más grande todavía, es un momento dado, implica ciertos problemas o dificultades al interior de su familia. El informe ubicó a Nicaragua como el país con la mayor tasa de embarazos adolescentes, con un 28%, a esta le sigue Honduras con 26%, mientras que Guatemala y El Salvador reportan una tasa de 24% en embarazos de menores. Según el informe, el embarazo adolescente responde a una serie de causas, entre las que se encuentra el matrimonio infantil, la desigualdad de género, los obstáculos a los derechos humanos, la pobreza, la violencia, la falta de acceso a educación y a servicios de salud reproductiva o la ausencia de una educación sexual adecuada. Vi tu sexualidad de una forma segura, informate. Debido a la problemática del embarazo en menores de edad, el gobierno costarricense oficializó un programa enfocado en prevención y atención de esta población. Durante y después del embarazo y atención integral de tus hijos. Un museo de América Central figura entre los mejores lugares para tener experiencias culturales en el mundo. Al regreso de la pausa, les informamos.